Ah, estamos grabando, ahora hay que mantener la postura. Pueden comenzar, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta ponencia. La durabilidad de la ponencia va a ser más o menos entre 45 minutos y una hora. Preguntas o intervenciones que quieran hacer sobre la conversación y la ponencia lo vamos a hacer por chat, así no nos interrumpimos con los micrófonos ni nada de eso. Y también, si alguien quiere decir algo, levantar la mano por Zoom. Así vamos a ir mediando y nos vamos organizando. Bueno, en esta ponencia que está en el marco del MIC, sí vamos a tener a varias invitades. A mí me toca presentar a Belén, que es directora en Comunicación y Cultura de la Flaxpo, licenciada en Psicología y Magistra en Periodismo, mi amor. Bien, ella realizó un par de estudios en lo que es el tema de los medios, prácticas culturales y género. Así que, carísima mi vida. Y también tenemos a Belén Andrade, que es licenciada en Sociología, es directora en Ciencias Sociales y postdirectora también en el área de Antropología e investigadora de la CONICET en Políticas Públicas, Gestión y Géneros Femeninos en Cuestiones Culturales. Así que, bien, les damos la bienvenida a ellos, espero que lo disfruten, que les saquen provecho y ante cualquier cosa, por el chat nos vamos preguntando, construyendo, deconstruyendo y volviendo a reformular todo un nuevo aprendizaje. Sean bienvenides. Muchas gracias, Tevi, gracias por la presentación tan amorosa. Les cuento que esta mesa que se llama Gestión Cultural en Clave Transfeminista, Prácticas y Políticas Actuales, vamos a exponer cuatro personas, primero, después voy a ir presentando, primero voy a exponer Marcela, País Andrade, Maki, y después ese Montenegro, Romina Bianchini, que está por ahí, ahí está Romy, hola, y yo, les contamos que pensamos esta mesa, ¿no? ¿Por qué se llama así? Gestión Cultural en Clave Transfeminista, Prácticas y Políticas Culturales. Cada UNE que forma parte de esta mesa trabaja distintas áreas, todos confluimos, ¿no?, en pensar el campo de la gestión cultural, pero desde diferentes trabajos, desde diferentes tipos de investigación, ¿qué hacen a las políticas y a las prácticas? Y pensamos, me olvidé algo muy importante, perdón, que es agradecer que estamos acá, le quiero agradecer mucho a la Dirección de Innovación Cultural de la provincia de La Rioja, a Aldana Cuello, que fue quien hizo nuestro primer contacto, Aldana, gracias, y la libertad que nos diste para invitar a todos quienes queríamos para enriquecer este debate y este intercambio. Le agradezco a mis compañeros de mesa, a Tevi, a Luis, a Natalia, también de la dirección, y a todo el equipo por esta convocatoria, y a todas las personas que están hoy escuchándonos, les agradecemos mucho que estén ahí, porque hace que esto, y después con sus participaciones, que esta dinámica se haga más enriquecedora, así que me olvidé de eso, que era muy importante, que siempre hay que agradecer y contextualizar en dónde estamos. Bueno, y lo que decía era que lo que nos propusimos fue, bueno, pensar y repensar nuestras prácticas, y comentar e intercambiar sobre nuestras prácticas en clave feminista, ¿no? En muchos ámbitos sociales, legislativos, públicos, espacios desde diferentes agencias, desde diferentes lugares, se dan batallas, puja de derechos, búsqueda de visibilidades, en el ámbito social, en nuestro país, en nuestra región, y el campo de la gestión cultural no es ajeno a estas transformaciones, ¿no? Digo, siempre pensando, bueno, cómo es nuestro ámbito, nuestro campo de trabajo desde una mirada local, regional, situada, y especialmente desde una mirada interseccional, donde sabiendo que si estamos hablando de género, siempre el género como dimensión interacciona, intersecciona, mejor dicho, con otras dimensiones. Entonces, desde ese lugar, que queremos abrir a diferentes experiencias, nosotras con Maki publicamos un libro donde, como editoras, donde 40 personas participaron, Eze y Romina forman parte de ese libro, Maki y yo también escribimos capítulos en ese libro, y eso fue un poco lo que nos convocó también a armar esta mesa, donde ahí vimos cómo el campo cultural, desde todas sus áreas, desde todas sus disciplinas, desde el mundo académico, desde el mundo territorial, desde el puente, entre diferentes áreas, está en efervescencia en esta conformación de redes, en esta conformación de colectivas, de grupos, en busca de ampliación de derechos y de visibilidades de las violencias, visibilidades de las inequidades. Entonces, bueno, agradecemos la oportunidad de volver a tener un espacio, o de volver a permitirnos repensar nuestras prácticas y repensar con otras que están acá, cómo desde la gestión cultural se puede seguir esta visión, esta lucha feminista y transfeminista. Como dije, vamos a hablar cuatro, tenemos hasta las doce aproximadamente, le doy primero la palabra a Maki, País Andrade, ella es, bueno, Tevi la presentó, repito algunas cosas, es doctora en el área de antropología de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en ciencias sociales, es investigadora independiente del CONICET, trabaja en el Instituto de Antropología, desde donde desarrolla diversas investigaciones, intervenciones en políticas públicas, esta gestión, géneros, feminismos en el campo de la cultura, y muchas cosas más. Maki, tenés la palabra, te escuchamos. Gracias, Belu. Bueno, en principio, agradecer mucho el espacio, y la verdad cada vez que llego a estos congresos con la posibilidad de que alguien pueda escuchar lo que una tiene, algo para decir, siempre lo agradezco porque, bueno, al igual que Belén venimos trabajando hace décadas estos temas y no llegábamos nunca, o sea, no llegábamos nunca a poder plantear esto en la gestión cultural, y entonces era como un remar en dulce de leche y contra la corriente, así que llegar ahora y que sea parte del contenido de la reflexión, tanto de la profesionalización, de la disciplina como el hacer, la gestión cultural en el ámbito cotidiano, es como un sueño cumplido, digamos. Ya me podría retirar y podríamos trabajar en otras cosas que están invisibles. Pero bueno, una de esas cosas que nos convocan, y que me parece que está bueno poderles contar, es justamente algo de lo que decía Belén, que es hacer visible lo invisible. En algún momento, cuando era adolescente joven y decidí estar en la universidad, estudié sociología como para ser visible y mostrar las desigualdades que se generan en el mundo en cuanto a recursos, recursos económicos. Y no tardé mucho tiempo en darme cuenta que como mujer había muchas desigualdades y recursos que también tenía, y en ese andar también darme cuenta que había otras feminidades, otras disidencias, otras diversidades, otras personas que no cumplían con la heteronorma, es decir, con esto que se espera de ser mujer o de ser varón, que también nos encontrábamos en distintas luchas, en distintos niveles, en distintas jerarquías, pero digo, todes intentando movilizar y transformar ese mundo. Y digo, todes, porque también me encontré con la posibilidad de modificar y transformar un lenguaje que nos incluyera de otras maneras. En algún momento usaba el femenino y el masculino, en otros momentos el arroba, pero no sabía cómo pronunciarlo, en otro momento la e, digo, vamos viendo ahí cómo, pero sí, siempre en esta intención de no solo visibilizar, sino lograr mejor equidad, ¿no? Mejor equidad, igualdad, acceso. Y también fui descubriendo que no era solo el acceso a la cultura, sino también las condiciones salariales y laborales, ¿no? En cómo trabajamos en el sector cultural, y creo que en la pandemia esto es una explosión, y pareciera que hay, 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 y uno dice, bueno, gente, o sea, trabajamos así, siempre. O sea, como ahora lo estamos pudiendo ver y ahora lo pueden ver otros, pero digo, siempre el sector cultural es un sector que ha tenido muchas desigualdades en función de otros. En este sentido, el libro que hacía referencia a Belén se transformó también en un sueño cumplido, en poder hacer una cartografía de qué grupos y qué personas de manera individual y qué colectivas estaban en el ámbito territorial, queriendo también transformar el campo de la cultura y queriendo hacer visible ciertas prácticas culturales que tenemos cotidianamente que reproducen estereotipos de género y que nos dejan por fuera de muchos espacios a compartir. Como tenemos muy poco tiempo y nos gustaría que hablen más Ese y Ramina que nosotras dos, yo sí quiero como identificar algunos puntos, como algunos ejes, no es un modelo ni mucho menos, pero sí como algunos ejes que me viene dejando la trayectoria en el trabajo que hago y que me parece que pueden ser unas buenas herramientas o puntos para seguir pensando en el hacer de las personas que están hoy aquí para repensarse su propia práctica desde una perspectiva transfeminista. Es decir, bueno, ¿qué hago o qué no hago yo para que esto suceda o no suceda? Y también, ¿qué limitaciones y qué prejuicios me encuentro? ¿No? Conmigo misma, conmigo misma, a la hora de querer pensar una gestión cultural más equitativa y en igualdad. Una de las cosas que, bueno, Belén empezó a decir de estos cinco puntos que quisiera marcarles es la posibilidad de la visibilización, ¿no? De las prácticas que vienen haciendo tanto mujeres como disidencias en el ámbito cultural actual. Es decir, mostrar, ver, bueno, en mi territorio, en donde yo trabajo, en mi ámbito de trabajo, ¿quiénes están? ¿Quiénes son? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿No? Como visibilizar estas prácticas me parece que es como un punto esencial para poder pensar gestiones más equitativas, pero también pensar cuando las muestro y cuando veo quiénes están, pensar quiénes no están. Me parece que ese doble juego que entra en tensión, me parece que es una herramienta potente que nos permite no solo pensar si nuestra gestión, si nuestras maneras de gestionar son inclusivas, sino también si las redes que tenemos conformadas, construidas, posibilitan que esto sea de esta manera, ¿no? Entonces, visibilizar quiénes están, qué hacen, pero también registrar quiénes no están y qué no se hacen. Y esto me parece como un primer punto importante para poder repensar nuestras prácticas. Como un punto dos, la visibilización de las políticas públicas. Digo, esto también, las políticas públicas en cultura, ¿no? Que apuntan o que de alguna manera se plantean como destinadas a la transformación de la desigualdad por razones de género. Bueno, y igual, en el ámbito donde yo trabajo, en la gestión que hago, en el sector ¿dónde estoy? ¿Hay políticas públicas que transversalicen y que posibiliten y promuevan la igualdad de género? Y estoy hablando no solo en el acceso a la práctica de la cultura, sino también en cuestiones de salario, en cuestiones de división de roles. ¿Quiénes son en mi trabajo las personas que siempre preparan el escenario? ¿Quiénes son en mi trabajo las personas que llamamos para cantar? ¿Hay mujeres? ¿Hay varones? ¿Hay personas trans? Digo, como empezar también a gestionar y si hay políticas que me avalen para poder hacer este tipo de transformaciones. Y acá sí me parece que hay un punto que es como muy importante que tenemos que saber cuáles son esas políticas también a nivel nacional públicas que garantizan esos derechos. Existe la ley de identidad de género, existe la ley de cupo en escenario, existe la... Digo, entender que esas cosas también cuando no tenemos recursos, cuando queremos hacer esto pero no tenemos con quién ni cómo, saber que tenemos herramientas normativas legales, protocolos, etcétera, etcétera, que nos permiten, nos avalan y nos legitiman querer transformar esas prácticas. Entonces, me parece que eso lo podríamos transformar como un tercer punto si quisieran, que uniría el punto uno y el punto dos, en donde, bueno, cómo de alguna manera registrar y poder mostrar también esas tensiones, esas negociaciones y esas resistencias que encontramos también en ese campo de trabajo. porque muchas veces sí queremos tener prácticas igualitarias y sentimos que no podemos por prejuicios, por trayectorias religiosas, históricas de las localidades donde estamos. Bueno, contamos con herramientas normativas para que esto pueda ser posible. Digo, esto debemos conocerlo y me parece que es un buen ejercicio poderlo registrar. Como punto cuatro y el anteúltimo, me parece que también necesitamos de alguna manera dar cuenta críticamente de la gestión que hacemos y de las decisiones que vamos tomando, tanto en el punto uno, tanto en el punto dos como tanto en el punto tres. Y cuando digo hacernos conscientes y darnos cuenta críticamente de las decisiones que tomamos, por esto quiero decir hacernos cargo de que la gestión cultural es política y que como gestoras y gestores culturales hacemos política y tomamos decisiones políticas, no partidarias, políticas. Y a quien dejamos afuera lo dejamos afuera por una decisión y a quienes incluimos, incluimos por una decisión. Entonces digo, me parece que tenemos que empezar a dar cuenta críticamente de las decisiones políticas que vamos tomando a la hora de gestionar las políticas culturales en nuestros campos de inserción y de pertenencia. Y como último punto, y no por eso menos importante, me parece que está bueno, por lo menos mi trayectoria en mi trayectoria me ha servido, repensar los vínculos que tenemos con los movimientos o las organizaciones sociales de nuestro territorio. Yo que vengo trabajando desde hace muchos años la perspectiva feminista y de género como militante feminista y de género, empecé desde ahí viviendo en Concordia, en Entre Ríos, trabajando trata de mujeres y niñas, digo, vengo desde otros temas, digo, llego a la gestión cultural con este bagaje y con esta mochila, me sirvió mucho reconocer y registrar en mi territorio cuáles eran esas organizaciones sociales, políticas, que venían impulsando los derechos de las mujeres, de las identidades trans, de las personas no binarias, etcétera, etcétera, que no las encontraba en mi gestión de la política pública, pero sí las encontraba en mi gestión militante. Entonces, me parece como perder un poco el miedo ahí, de ahí han salido muchas organizaciones y colectivas que han impulsado, no tengo que ni nombrar, me imagino que todos acá debemos estar pensando en ni una menos, en el Paro Internacional de Mujeres, digo, estas colectivas que han hecho fuerza para poner en agenda pública estas temáticas que a veces en el ámbito de la gestión cultural no suceden. Y de hecho, nos empiezan a llegar y nos empiezan a incomodar porque sucedieron las puertas, ¿no? Es un poco que decía Belén, en el contexto como gestoras o gestores culturales o quienes investigamos no estamos por fuera de lo que pasa en nuestra sociedad y en nuestro mundo, digamos, en esas tensiones y en esas resistencias. Entonces, ahora sí, para ir cerrando, me gustaría dejarle aparte de estos puntos algunas preguntas, algunas hicimos con Belén este libro que recibió, en el cual también trabajamos con Romy y con S, algunas preguntas que sirven como disparadores potentes también y como estrategias si uno quisiera metodológicas para pensarnos y repensarnos en este hacer cotidiano. Una podría ser ¿cómo era o es su trabajo en relación a estos temas? Digo, para que vayan pensando, ¿no? A medida ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen ahora y qué hay en relación a estos temas en este trabajo? ¿Cómo se despertó? Si es que se despertó en algún momento la inquietud por la perspectiva de género, yo creo que si hoy están aquí hasta ahora de la mañana es porque algo con esto pasa, algo, no sabemos mucho a poco, pero algo pasa. ¿Cuándo empezó a despertarse también en el trabajo que ustedes hacen en el cotidiano o en las investigaciones en cultura que ustedes hacen en el cotidiano? Esta perspectiva, ¿no? Feminista, transfeminista, de género, llámenla como quieran, digamos, a este punto interseccional, si quieren llamarla de esa manera, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Fueron a él ni una menos? ¿Tu hija, su hijo, su hija en la mesa les empieza a pelear todo lo que dicen? ¿Empiezan a decirles, che, no seas machista, no seas sexista, el pañuelo ve? digo, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué discusión tienen incómoda en la vida cotidiana que hace que estén pensando en estos temas que capaz antes no se les ocurría pensar, ¿no? en el producto cultural en el producto cultural que ustedes hacen, y digo producto entre comillas, sus guiones, sus películas, lo que escriben, digo, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo empezó a pasar algo con esto? Me parece que es interesante rastrearlo en nuestra trayectoria, ¿no? de vida. A veces es en positivo porque quiero que eso, y a veces es en negativo, no entiendo por qué esta gente está pidiendo estas cosas, no entiendo, no estoy a favor, no entiendo por qué hablan raro, digo, pero eso también nos moviliza y eso es súper válido también que sucede, ¿no? La incomodidad, ni de favor ni en contra, es la incomodidad, y me parece que eso está bueno porque nos mueve. Y por última, ¿cómo creen que llegan estos temas a sus espacios de trabajo? Si han transformado, si llegaron, si han transformado, algo, ¿y qué desafíos tienen ante eso que se está presentando en esta incomodidad? ¿Qué desafíos tienen ustedes para repreguntarse de su trabajo? Y para terminar, solo tres cositas, quiero decir, desafiar el orden patriarcal sexista para mí es, para mí, para mí es fundamental en estas producciones y en este hacer de la gestión, pero no solo del patriarcal, sino también el capitalista en el sentido de la desigualdad, ese amor romántico que hay entre estas cuestiones, denunciar las redes de poder que nos oprimen, las prácticas que están naturalizadas, hagamos lo que hagamos, para mí esto en el cotidiano, ya estar acá de alguna manera es desnaturalizar, de alguna manera es mostrar esos roles de poder que de alguna forma en algún lado, capaz que no es desde lo sexual, desde lo genérico, pero nos oprimen, desde algún lado nos oprimen, digo, bueno, denunciarlas, mostrarlas, evidenciarlas, y por último y fundamental, proponer, no quedarnos en la queja, proponer, proponer prácticas, proponer buenas prácticas, proponer transformaciones, proponer cambios. Por tanto, para terminar, les dejo pensando qué pueden aportar sus propias experiencias, sus producciones, sus obras, su hacer, su cotidianidad, sus narrativas o sus prácticas, para desarrollar una gestión cultural que pueda ser un poco más inclusiva en términos sexogenéticos. Gracias. Bueno, ojalá, de nada, Belbo, ojalá sirva para pensar un poco. Sí, definitivamente. Ahí ese te aplaude. Gracias, gracias, Maki, siempre nos dejas pensando. Bueno, ahora, bueno, invitamos a que quien quiera opinar o pedir la palabra para después lo vaya haciendo por el chat. Digo, así, esto no es asimétrico y solo hablamos cuatro, sino también quien quiera después de que hablemos aportar algo o preguntar, el chat está abierto. Bueno, ahora presento a S. Montenegro, S. Negro Montenegro, es activista transmasculino, militante por los derechos humanos y transfeminista. Actualmente se desempeña como formador docente en ESI para el Ministerio de Educación de la Nación y también trabaja como asesor de la Comisión de Mujeres y Diversidad presidida por la diputada nacional Mónica Macha, es autor del libro Desandar, el cisexismo en el camino a la legalización del aborto y también es ilustrador, trabajó como editor varios años y participó de diversos proyectos culturales como la Fábrica del Deseo para Canal Encuentro, que de paso recomiendo, y el espectáculo Brotecitos presentado este año por el Centro Cultural Kirchner, entre otros, y también ese que no pusiste en tu bio, es autor hola, gracias Belén, gracias a la Dirección de Innovación Cultural de la provincia de La Rioja por este convite a seguir pensándonos juntes, bueno, como siempre, gracias Belén por invitarme a hacer cosas todo el tiempo y a pensarnos en comunidad, que me parece el primer movimiento necesario para reflexionar alrededor de la producción cultural, como bien decía Maki, hay que desnaturalizar y claramente la cultura es, por oposición, la definición antónima u opuesta de lo natural, como da cuenta todo el tiempo de procesos que son históricos, que son políticos, pero que también son situados, y cuando digo situados no es lo mismo la realidad, aclaro que todo el tiempo voy a hablar de mi experiencia como varón trans, gestor cultural por momentos, activista político 24-7, hablo desde ese lugar que he situado y ese lugar que he situado a mí me pone, retomando también lo que decía Maki, en un marco normativo, no es un país más, la Argentina, donde nos podemos dar estas discusiones alrededor de los feminismos y los transfeminismos, sino que venimos de una tradición de construcción de luchas y derechos que dan cuenta no solo de un marco normativo, sino de una mirada transversal que muchas veces se diferencia de lo que es la producción regional o incluso de lo que es la producción en otros continentes. Esto lo digo, por ejemplo, para quienes no lo saben, nuestra ley de identidad de género, que ya tiene nueve años, es una ley por mucho superadora a, si uno la compara con el marco normativo, por ejemplo, de países de Europa que generalmente han patologizado a la identidad travesti, trans y no binaria. Entonces, nos constituimos estas comunidades como sujetos de derechos civiles diferentes. Y eso también nos permite pensar el resto de las cuestiones que organizan nuestra vida cotidiana, como la cultura, la política, el deporte, el arte, digo, como no podemos pensarnos por fuera de eso porque nadie está existiendo en vacío, estamos existiendo en este contexto y este contexto tiene un montón de particularidades. Recién cuando Maki ponía en tensión lo de la visibilidad y lo de la invisibilidad, por ejemplo, a mí ahí, primero hacer como un llamado al pie e invitarnos a reflexionar, que yo también lo vengo haciendo y me cuesta mucho, cómo ya el término mismo de la visibilidad encubre cierto capacitismo, como si las personas solo pudiésemos aprender o recibir a través de la visión. yo creo que no, que aprendemos y recibimos a través de todos los sentidos y que ahí hay algo que revisar. Y otra cosa que hay que revisar, no sé si es tanto la invisibilidad, digo, hace unos meses fue el día de la visibilidad, no, menos de unos meses, un mes, el día de la visibilidad internacional travesti trans, y entonces es el día en el que todos los comunicadores sociales te llaman y dicen, bueno, queremos hablar de este tema, ahora, los 364 días restantes del año nadie se pregunta qué produce la invisibilidad, y siempre se le demanda a ese sujeto que se reconoce como invisible que se haga presente, que ponga el cuerpo, digo, el cuerpo como un eje complejo para las personas trans porque muchas veces se nos está reduciendo a eso, ¿no? y entonces ese día hay que aparecer en la escena, ese día hay que, pero el resto de los días hay una invisibilidad que la asociamos, y acá voy a venir con algunas palabras por ahí complejas, desde nuestra comunidad la podemos asociar, por ejemplo, al cisexismo, que es la presunción de que las personas que se identifican con el mismo género con el que nacieron o con el que le fue asignado al nacer en realidad, son mejores, más reales o más verdaderas que las personas trans, entonces, esa es una violencia muy avalada, muy naturalizada, volviendo al concepto anterior, y muy silenciada, entonces, así como los feminismos han venido a plantear desigualdades estructurales y se pone palabra clara eso para poder combatirlo, como puede ser el patriarcado, como pueden ser, recién hablábamos del 3J, los femicidios, digo, hemos logrado hacernos de una lengua feminista, ¿sí? Las personas trans, las comunidades trans, necesitamos también agenciarnos de ese lenguaje que venimos tratando de disputar hace mucho tiempo, y lo disputamos en este sentido, hay una violencia específica que es la de creer que hay personas que son mejores, más verdaderas o más reales que otras, ¿sí? Esas otras somos quienes no nos identificamos con el género que nos impusieron en nacer, entonces ahí se va legitimando un agradiente de violencia, ¿sí? Yo creo que, primero que la violencia son las acciones, no las personas, entonces ahí tenemos que empezar a ver críticamente cómo se habilita ese imaginario de violencias contra determinados colectivos. En este sentido, creo que todas las ciencias en general y todas las producciones en general han tenido una tradición extractivista con la comunidad travesti trans, ¿esto qué quiere decir? Muchas veces nos convocan a espacios de producción cultural en términos testimoniales, como, bueno, somos la persona trans que va a dar un discurso alrededor de lo doliente, que se vuelve audible o entendible para el resto de la sociedad, pero después no somos personas habilitadas a opinar sobre política, a opinar sobre economía, sobre cocina, como todo el tiempo la persona trans es solo la persona trans, nuevamente se nos reduce o se nos objetiva, se nos vuelve un objeto que carece de subjetividad. Digo, esto también lo vemos en el marco normativo, yo lo veo todos los días en mi laburo cuando estamos discutiendo o diseñando proyectos de ley, no sé, por ejemplo, hablemos del aborto, que es una ley reciente y conquistada. La ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito establece que es un derecho para mujeres, entendiendo toda la subjetividad, la lucha, la historia, los recorridos de esas identidades y personas con capacidad de gestar. ¿Qué es una persona con capacidad de gestar y por qué al resto de los beneficiarios de ese derecho los reducimos a una capacidad? Digo, ahí también seguimos produciendo una injusticia. Si bien intentamos ser lo más inclusives posibles, muchas veces, incluso en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de producir un contenido cultural, estamos dando cuenta de esa otredad, eso que carece de una subjetividad, eso que es deshumanizado muchas veces para entenderlo, y eso da cuenta también de una violencia que es epistémica. Digo, ¿por qué? Porque cuando nos reducen a un objeto de estudio o de producción cultural, en este caso, lo que están haciendo es decir, no tienen la capacidad de producir un saber, somos nosotros quienes podemos producir un saber alrededor de ustedes. Digo, esto aplica no solo a la comunidad trans, la violencia epistémica es una forma de violencia estructural que aplica a muchísimos colectivos, lo podemos pensar el de personas con discapacidad, lo podemos pensar el de personas racializadas, personas migrantes, digo, hay muchísimos colectivos que están sujetos a esa violencia, pero yo hablo por mi parte, que es la que me toca, porque también aprendimos que no podemos tomar la palabra en nombre de otros, entonces, digo, ¿qué pasa cuando decimos, che, quiero hacer un proyecto cultural sobre, no sé, pongo el ejemplo que compartí con Ben, historias de vida de personas trans, y somos un grupo de personas que lo está pensando y produciendo y son todas personas cis, y se invita solo a la persona trans para lo testimonial, y no hay personas trans en el equipo pensando la línea política, pensando los guiones, pensando, digo, no fue el caso, el caso que compartí con Ben, yo trabajé de hecho como asesor de contenidos, pero digo, lo retomo precisamente como una práctica deseable, ¿cómo puede ser que pongamos una comunidad, la que sea, como el objeto de investigación o el objeto de producción cultural, y esa misma comunidad no sea parte del diseño de ese producto, no pueda pensar ese producto integralmente con el resto de los colectivos que están interviniendo ahí? Uh, veo que voy nueve minutos, me puse el reloj para no pasarme, y... Más bien, más bien, no te cortes. Pero bueno, nada, venía en esta de reflexionar físicamente cómo producimos contenidos culturales, y también, como para ir cerrando y en la misma línea que Maki, me gustaría más dejar preguntas que afirmaciones, me parece que estamos un tiempo en el cual nos habilitamos convivir con la duda, digo, y no tanto la afirmación, el transfeminismo no vino a dar un manual de buenas prácticas, sino a que podamos pensar juntes y revisar nuestras prácticas más que ser prescriptives y decir, bueno, acá está la receta y acá no vamos a hacer más violentes ni excluyentes, no, seguramente vamos a tener sesgos patriarcales, todos los tenemos, todos, todas, todos los tenemos, seguramente vamos a tener sesgos de injusticia epistémica, sesgos de violencia machista, pero si nos hacemos el ejercicio de la pregunta crítica, probablemente podamos reducir el daño que esos sesgos producen. Entre las preguntas que me fui anotando es, bueno, ¿cómo pensar la gestión y la producción cultural sin caer en estas lógicas de las que hablaba antes? Para mí, una práctica deseable es pensar esa producción cultural con otres y no con los otres en términos de objeto, sino con les otres en términos de sujeto capaz de producir a la par nuestra y con algo para agregar a nuestro saber siempre, ¿cómo romper con ese cisexismo que se ha normalizado en todos los ámbitos, incluido el ámbito de la cultura? Digo, si revisamos rápidamente el archivo de producción cultural de televisión, van a ver que las personas trans o hemos sido destinadas a los policiales, a los crímenes, o hemos sido reducidas al bufón, a la risa, o a la persona trans. Digo, la persona trans en un guión de una ficción aparece como su única capacidad de agencia el ser trans. Digo, no nos enamoramos, no nos calentamos, no laburamos, no estudiamos, digo, como empezar a pensar que las personas trans en realidad hacemos todo eso, ¿por qué elegimos retomar solo la parte que tiene que ver con lo identitario específicamente, o por qué se nos reduce a eso de nuevo, nada más? ¿Y cómo lograr que la perspectiva transfeminista sea realmente transversal en todas nuestras prácticas y que no tenga que ver con estos nichos en los cuales hay una mesa de pensamiento o reflexión sobre la cultura transfeminista? No, lo que venimos a plantear es que esto tiene que ser una mirada transversal, que esa mirada transversal tiene que ir en todas las direcciones y aplicar a todos los ámbitos. Digo, así como no basta con denunciar las acciones de crímenes de odio, por ejemplo, contra las personas racializadas, sino hay que tener una posición antirracista, digo, y eso es una posición crítica y de permanente revisión, con el cisexismo nos pasa lo mismo, entonces, ¿cómo hacer que eso sea transversal a todo lo que hacemos? Digo, yo doy clases, laburo en el Congreso, soy militante, bueno, ¿cómo puedo llevar esa experiencia y esa forma de ver la vida y comprenderla a todos mis ámbitos de producción y de hacer y de compartir en comunidad? Iba a dejarle algunos ejemplos, La fábrica del Deseo es uno de ellos, digo, ejemplos de prácticas deseables, no como las únicas, pero sí como una forma de indagación que nos encontró a diferentes comunidades, a diferentes activismos, para reflexionar sobre algo, también los trabajos de editoriales y productoras independientes donde trabajan personas trans produciendo contenidos, yo hasta el año pasado laburé en una editorial que se llama Puntos Suspensivos, que editábamos específicamente a personas del colectivo LGBTIQ+, con una decisión política de lograr que esas voces lleguen a otros lugares desde las miradas propias de nuestras comunidades y no de esa mirada que viene y extrae lo que les sirve y se va. Bueno, lo mismo la experiencia de Brotecitos, que fue un taller de creación musical conducido por dos personas trans, por una de ellas es Susi Shock, que se dividió en dos talleres, uno de músiques, otro de escritores, todas personas TTT y INV, travestis trans no binaries, y eso se tradujo en diez canciones y a la vez el CCK decidió montar un espectáculo con eso que hoy está disponible en las redes, digo, eso es reconocer como sujeto productor de la cultura a los otros, digo, a mí también me sigue costando pensar en términos de inclusión porque ahí hay alguien que te está dando la bienvenida o no también, digo, como, bueno, entender que tenemos que ser crítiques, profundamente crítiques, y eso, y manejar más la pregunta que la afirmación, digo, como, el transfeminismo como una forma de ser y no como un lugar de llegada, digo, no, como no vamos a llegar nunca, no vamos a cruzar nunca esa meta porque desigualdades vamos a seguir reproduciendo entonces me lo pienso para mí mismo más como un gerundio, como un verbo que está haciendo todo el tiempo en lo que hago y no como un adjetivo, digo, y eso, y admitirnos la duda y abrazar la crítica y seguir propiciando estos lugares de encuentro y de reflexión colectiva que para mí, por lo menos, en términos políticos, es la mejor manera de pensar el mundo. Eso. Gracias. Gracias, Ese. Gracias. Ahí les puse, ya te doy la palabra un segundito, ahí puse en el chat dónde pueden encontrar la fábrica del deseo, si querés, Ese, ponés después dónde se pueden encontrar brotecitos. Maki. Bueno, gracias, ese, nada, pensaba la amorosidad con la que siempre la cultura se caracteriza a sí misma, ¿no? Y encontrarnos como personas, digo, no es tan, uno a veces dice, che, no es tan difícil, ¿no? Y el ámbito de la cultura como es el lugar de la expresión, de la transformación, digo, ¿no? Como, en fin, para seguir pensando, tenemos poquito tiempo, así que la voy a presentar a Romy, Romina Bianchini, que anda por ahí, ahí la vi. Bueno, Romy es argentina, es politóloga, docente, gestora cultural, cuenta con experiencia como coordinadora, formadora e investigadora en diversos proyectos vinculados al desarrollo cultural, redes, juventudes, géneros y derechos culturales en el ámbito académico, universitario, también en educación popular, para diversas organizaciones comunitarias de la sociedad civil, y organismos públicos a nivel local, nacional e internacional. Usted ve, es muy largo, pero lo voy a resumir, en 2004 creó la Asociación Civil Proyecta Cultura, en 2012 impulsó la creación de la Red Internacional de Mujeres por la Cultura, desde 2016 y hasta el 2020 integró el Departamento de Contenidos, Mediación y Audiencias del Centro Cultural Recoleta, es presidenta de la Fundación Proyecta Cultura, desde donde impulsa y dinamiza redes de colaboración y producción para jóvenes activistas de la cultura hip hop, una experiencia hermosa que está haciendo Romy ahí, es docente de Políticas Culturales Públicas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y también ha sido parte del libro de la cultura del feminismo que nos convoca hoy. Así que, Romy, te dejo el micrófono, todo tuyo. Hola, buenos días, bueno, espero que estén todos muy bien y agradecidas de poder compartir este espacio, me tiene como, la verdad, hablábamos de la virtualidad, la presencialidad, pero me tiene bastante nerviosa, porque uno quiere como compartir, ser interesante, escuchar cosas interesantes en tiempos reducidos en el que aún no podemos conocernos entre todos y saber qué es lo que estamos haciendo para incluso enriquecer este espacio. No sé desde dónde empezar, agradecer a las chicas en principio también de haberme hecho cómplice de este hijo que han parido, estos hijos que han parido, estos gemelos o gemelas que son esos libros, esos dos tomos. Hay mucho para decir, hay mucho para compartir, y yo creo que tiene que ver eso con el proyecto que hoy quisiera como darle un poco de visibilidad, que es la creación de una red de mujeres de la que formo parte y que en el 2012 mujeres del sector cultural, del campo cultural, del amplio campo cultural, que en el 2012 nos propusimos fundamentalmente eso, reconocer a otras mujeres, reconocernos como mujeres dentro del campo cultural, y poder dar visibilidad a los proyectos que se hacían, a las producciones, de una manera absolutamente horizontal, lo más abierta que pueda ser, una invitación abierta, le llamamos, en donde entendíamos como mujeres a quien así se autodefina, sin sabernos como bien dice el libro de las chicas de la cultura al feminismo, que ese título nos identificara tanto, porque la gran mayoría de ese grupo de mujeres gestoras culturales o hacedoras culturales que nos encontramos una vez en un congreso de cooperación cultural internacional, en el Ecuador, nos empezamos a dar cuenta de que teníamos muchas cosas interesantes, muchos trabajos interesantes, muchas voces, opiniones, miradas, como visiones, diversidades que no se expresaban en los espacios institucionalizados de la cultura. Me refiero a esto, la academia, los seminarios, los contenidos legitimados, ¿sí? Y también nos empezamos a dar cuenta que esos legitimadores también tenían un parámetro común, ¿no? Que años después entendemos que tiene que ver con este patrón patriarcal, hétero, blanco, que tiene que ver con un modelo de dominación, con un modelo que se perpetúa en las relaciones de poder. Para toda esta gran introducción, solo decirles que eso, es compartirles una experiencia que tiene que ver con un otro modo de construcción, ¿sí? Un modo de construcción, como decía, horizontal, basado en el reconocimiento, de leotre, como así se autodefina, y en la valoración lo más equitativa posible de todo lo que hacemos, sentimos, deseamos, ¿sí? Entendiendo así a la cultura, ¿sí? En nuestro caso, que creo que es el que aquí también nos convoca, más allá de que este sea un congreso de industrias culturales, yo creo que todos entendemos la cultura como un campo enorme, ¿no? Como hasta diría como un alma, como un espíritu, ¿sí? De un gran cuerpo, como ese motor, le decían algunos, yo prefiero decirle como el corazón, ¿no? De los seres humanos. Entonces, ahí también entendíamos que está una de nuestras grandes misiones, incluso lo digo pensando desde la gestión cultural y a nosotras, nosotros como gestores culturales, como hacedores culturales, que tiene que ver también con el compromiso, con el aquí y el ahora que estamos viviendo, con esa posibilidad de transformar el mundo desde la cultura, ¿no? Y entendíamos eso como un activismo también absolutamente vinculado a los derechos humanos, ¿sí? Entendiendo que los derechos humanos empiezan por caza, ¿sí? Empezando a entender que lo personal es político, empezando también a ver que lo que tenemos que nuestro mayor activismo se tiene que dar en nuestro entorno, ¿sí? Que tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y en cómo transformamos esas prácticas en acciones cotidianas que son difíciles de desarrollar porque nos estamos deconstruyendo como dicen como decían los compañeros anteriormente y parece fantástico esto de repreguntarnos todo el tiempo como que yo creo que este momento está aquí ahora que estamos viviendo como gestoras como gestores culturales como hacedores como personas como seres humanos es el momento de la pregunta porque las lecciones aprendidas entre comillas nos llevan a la situación actual como decía ese de extractivismo de explotación para con la tierra y para con las personas ¿sí? en un momento en que en el mundo nos a ver nos están estamos atravesando dos pandemias enormes que yo no le llamaría COVID si no le llamaría ecocidio y femicidio ¿sí? y que me parece que desde el sector cultural tenemos también el derecho y el y el deber de poder abordar ¿sí? rapidísimo yo creo que me quedan ¿qué chicas? chicas tres minutos no sé cuánto me queda pero como para no perderme les quisiera ¿podría compartir pantalla? no sé si lo voy a lograr ¿sí? me parece Romy que no vas a poder porque al principio nos preguntaron si yo llegué tarde si dijimos que no que nadie tenía nada para presentar bueno no importa no importa pero yo se los voy a compartir a Maki y a Belén para que lo pasen a coordinación exacto que es solamente como un abordaje de la cultura como derecho dentro de esos derechos que es los derechos culturales el derecho cultural que se basa en la participación en la vida cultural ¿qué entendemos por participar? participar como productoras productores como hacedores ¿sí? no solamente con la posibilidad de acceder como públicos ¿sí? como consumidores entonces en ese hacer han de estar expresadas nuestras voces las voces de todes y cuando las chicas ponen el tema de trans es poder atravesar en la gestión cultural también desde nuestras acciones desde nuestras programaciones incluso desde los hechos de nuestra vida cotidiana a través de trazar puentes ¿sí? puentes que tengan que ver con incorporar en nuestro universo de acción personas trans personas indígenas personas afrodescendientes personas que viven en el mundo rural o sea esas diversidades eso es lo que yo creo que hoy estamos como intentando posicionarnos desde la gestión cultural Gabo quiere aportar algo yo no sé si corto ya porque no sé si me pasé de los minutos si querés un minuto para cerrar Romy y Gabo termina de hablar Romy le damos la palabra ok luego de eso era un detallito de buenas prácticas pero en realidad como de compartirle ciertas medidas a ver ejemplos nosotras que organizamos encuentros y entendemos al encuentro como un hecho político vincular que construye comunidad intentamos que desde la gráfica hasta el catering la fotografía sean servicios desarrollados por mujeres o disidencias como así se entiendan ¿a qué voy con esto? a poder también pensar en la autonomía económica en otros derechos asociados a los derechos de las mujeres que por ahí desde nuestras prácticas diarias las podemos generar hasta ahí para no pasarme en el tiempo después como les digo si quieren conocer más de la red que ya lleva nueve encuentros y que surgió en el 2012 como les dije les puedo dejar lo que había preparado y lo podés compartir en el chat si querés todos los links de hecho invito a todos quienes están presentando están acá en este espacio si quieren dejar algún link para que todos conozcamos los trabajos que vienen haciendo o cosas que les parece interesante mientras que nosotros hablamos vayan poniéndolo en el chat y para eso está es para compartir no solo nuestros pareceres sino también los de ustedes también en este corto espacio que tenemos así que invito ahí a poner cualquier dato que tengan de proyectos que quieran colectivizar como también aportes sugerencias preguntas todo eso en el chat así lo recuperamos ahora después que hable Belu y lo hacemos más operativo en este pequeño tiempo que tenemos bueno Belu ya Tevi la presentó pero voy a recordar un poquito que Beleni Garzava es directora del área de comunicación y cultura de la FLAXO de la SEA Argentina es investigadora y docente en el área de medios prácticas culturales y género es licenciada en psicología y máster en periodismo directora académica de posgrado virtual políticas culturales de base comunitaria participó en la mesa de intercambio sobre políticas culturales y género para el informe repensar las políticas culturales 2021 de la convención 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de UNESCO en París forma parte del grupo de trabajo CLACSO es fichemologías de coloniales territorialidades y cultura es profesora de la universidad de San Andrés la de la UNC y la UNT es codirectora del libro de la cultura de la UNESCO Belú todo tuyo gracias bueno ahí queda muy poquito tiempo así que todo lo interesantísimo que tenía para decir lo voy a resumir mucho porque así después le doy la palabra a quienes la habían pedido yo trabajo justamente en el campo de lo visual dentro de lo que serían los estudios visuales y políticas y gestión de audiovisual entonces sí pienso las visibilidades y las invisibilidades en tanto las imágenes que nos rodean y esto lo quiero linkear con mucho de lo que se habló de lo que dijo Maci lo que dijo Romini lo que dijo ese para también ir hilando lo que nos convoca esta mesa que tiene que ver con repensar nuestras prácticas repensar nuestras prácticas desde la gestión repensar nuestras prácticas como gestores públicos en políticas públicas y como gestores desde el ámbito de lo privado de lo independiente y en este repensar me parece que el primer paso como decían mis compañeros es frenar la automatización estamos en una cultura patriarcal en una cultura machista en una cultura donde lo hétero cis blanco tiene más privilegios y más acceso a derechos en términos en términos normativos en términos de lo que es la norma entre ocho comillas entonces si no repensamos si no frenamos lo automático es patriarcal entonces en este sentido yo quiero pensar la comunicación pensar las imágenes que nos rodean como algo no menor en nuestra cultura la masificación de internet de los dispositivos portátiles de los medios masivos de comunicación hace que estemos rodeados de imágenes las 24 horas donde hay modelos y hay cuestiones que se muestran y se dejan de mostrar y en esto retomo algo de lo que decía ese que es lo que trabajo y con quien siempre intercambiamos también que es para mí no hay algo invisible y algo visible no es algo que está oculto siempre está siempre estamos la cosa es cómo digo yo trabajo en los medios masivos de comunicación bueno y ahora también las redes sociales y todas estas imágenes que nos rodean las 24 horas y como decía ese las personas trans también lo puedo ampliar a LGTBQ y más siempre estuvieron la cosa es cómo y entonces ahí es pensar bueno cuál es la norma en esas imágenes que nos rodean lo hétero lo cis lo blanco determinadas corporalidades y ahí aparecen otras dimensiones corporalidades delgadas corporalidades blancas corporalidades sin discapacidades con un lenguaje hasta con una lengua determinada y cómo se muestra todo lo que no responde a eso y es interesante que lo que no se enuncia por decantación es heterosis como retomo lo que decía ese si vos tenés una identidad si tenés una orientación si tenés una preferencia si tenés una corporalidad diferente a la norma hay que enunciarlo y si no por decantación vamos a a lo que no se enuncia ya se da por sentado de que es heterosexual por ejemplo entonces de nuevo en la historia de la televisión que es lo que yo estudio bueno cómo se fueron mostrando esas corporalidades esas formas que no son lo que responden a la norma bueno como también hilando con los otros compañeros con parodia con criminalización con patologización y eso fue cambiando yo tenía un montón de estudios y de números para mostrar pero después les paso las referencias de estos estudios en el chat esto está cambiando pero todavía se muestra en estas investigaciones que no está cambiando del todo las historias que se narran en los medios que nos rodean las 24 horas preferentemente son heterosexuales el amor romántico que se problematiza tanto sigue teniendo una impronta muy fuerte en la cultura audiovisual y la cultura narrativa en las nuevas narrativas que estamos rodeadas como lo diferente lo contra hegemónico sigue siendo todavía marginal o marginal no en los márgenes mejor dicho no en la centralidad en las periferias porque si no seguimos clasificando y utilizando adjetivos de manera peyorativa y no y no es mi intención entonces bueno aparecen nuevas historias aparecen nuevas identidades aparecen nuevas corporalidades pero todavía no están en lo central entonces acá retomando con lo que decía Maki también en lo que decía Romi y ese bueno ¿cómo pensamos nosotros nuestra comunicación? cuando comunicamos nuestras políticas culturales cuando comunicamos nuestros proyectos culturales ¿qué imágenes utilizamos? ¿qué lenguajes? ¿no? bienvenida a la complejidad esto creo ese que lo dijiste vos una vez que me encantó bienvenida a la complejidad en el lenguaje que va a mostrar la complejidad en la realidad entonces el desafío que yo propongo dentro de un campo específico que tiene que ver con la comunicación con las imágenes que nos rodean con cómo vamos a abrir el juego hacia lo simbólico bueno repensarnos y cómo nosotros estamos comunicando nuestra gestión cultural nuestra política cultural ¿no? son familias heterosexuales bueno mamá papá nene nena cuando decimos convocamos a una a un festival de cine cuando decimos vamos a hacer una propuesta de una curaduría en un museo un archivo de memoria una convocatoria para capacitaciones bueno ¿a quiénes estamos convocando? ¿y a quiénes estamos dejando fuera nuestra comunicación? ¿no? como realmente frenar la pelota y repensar la enunciación que estamos haciendo desde nuestra desde nuestra propia apertura ¿no? hacia el resto y acá algo también que quiero retomar para cerrar porque después voy a poner todos los links a donde a donde quiero convocar para repensar las imágenes es que siempre tenemos que ser conscientes de que estamos hablando desde un lugar situado ¿no? eso es fundamental también cuando pensamos nuestras políticas y nuestra gestión cultural siempre estamos hablando de un lugar situado de un lugar de derechos de un lugar de privilegios o no pero desde ahí es donde empezamos porque muchas veces eso también es invisible ¿no? hablamos desde nuestro lugar como la universalización de la convocatoria la universalización digo de 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 la política la universalización de la gestión y es fundamental que primero pensemos desde donde lo hacemos ¿no? digo estoy hablando hilando y tenía toda una presentación y todo pero prefiero abrir a dar la palabra de lo cual Debbie nos ha otorgado un ratito más así que si quieres cambiarte con algo dale ah perfecto bueno entonces lo que yo había preparado tiene que ver con esto como con repensar esas imágenes que nos rodean y las imágenes que nosotros y nosotras comunicamos y como siempre esas imágenes muestran un clima de época ¿no? por siglos se mostró este ideal moderno de una persona blanca burguesa clase media heterosexual cisgénero hoy lo estamos viendo en las publicidades es muy interesante como en las publicidades por supuesto enmarcadas en un capitalismo extractivista y con un montón de características que ya conocemos bueno pero por seguir la cultura de la época y por seguir la necesidad de la venta entre comillas y el vínculo con ese consumo está cambiando pero bueno no hay que desnaturalizar ese cambio ¿no? hacia dónde bueno ¿quiénes están presentes en esas nuevas imágenes que nos rodean? ¿quiénes están por fuera y quiénes están objetivadas en su identidad? esto que decía ese ¿no? el tokenismo el síndrome de pitufina ¿no? esto es algo que Blas Ray retoma en un artículo muy interesante que ahora les comparto sobre tokenismo cisexista donde los pitufos estaban pitufo reunión todos tenían unos atributos y el atributo de pitufina era solo su género ¿cuántas veces nosotros para abrir a la diversidad estamos clasificando y llenando sillas y estamos replicando las mismas violencias ¿no? entonces quiero cerrar para abrir el debate pero digo lo que lo que quería puntualizar principalmente es eso es como bueno repensemos nosotros nuestras prácticas comunicacionales las imágenes que que hacemos circular como individuos y como individuos individuos no sé si existe ya estoy hablando mal como personas individuales como bienvenida a la complejidad en el lenguaje como personas individuales como colectivas como gestoras y como personas que trabajan en políticas públicas ¿no? repensar a quién estamos convocando a quién estamos dejando afuera y en esa vuelta ¿no? también no promocionar la ocupación de sillas ¿no? que realmente la diversidad sea la diversidad y la contrahegemónica digo yo soy blanca soy cis y sin embargo todo el tiempo estoy repensando mi práctica desde una perspectiva transfeminista y cometo miles de equivocaciones y por porque lo automático es patriarcal entonces digo como bueno lo importante como primera inquietud es bueno frenar lo automático pensarnos revisar nuestras prácticas y y todo el tiempo como decía ese también no el gerundio cuestionarnos 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 desde la política y desde la gestión gracias gracias Belu bueno creo que tenemos un montón de cosas para llevarnos a seguir pensando Gabo yo te veo veo ahí esa manito levantada hola ¿qué tal? buen mediodía para todas y todos gracias muchas cosas para para decirles voy a tratar de ser lo más sintético primero voy a comenzar con una experiencia hace como 10 años si no son 12 tenía como un rechazo a a la persona transgénero ¿sí? entonces eso me llevó a un conflicto a una una crisis y a preguntarme por qué yo tenía ese rechazo ¿no? ¿de dónde me venía este rechazo que yo tenía a la forma de vida de vestirse y demás a esta etiqueta ¿no? y después pude descubrir porque fui a hacer una experiencia en Brasil de la recuperación de drogadictos y alcohólicos como voluntario y descubrí realmente lo que me faltaba ¿no? que es esto de ver como decían todas y todos personas ¿no? antes que todo no es la genitalidad no es la etiqueta sino es la persona y hay un documento que no se no se ha dado difusión de de una parte religiosa que habla de la persona homosexual y me parece interesante que desde el arte como una difusión como un medio que llega un poco más rápido podamos ir colaborando cada uno de su lugar yo parto desde la educación yo doy clases de filosofía historia y psicología para saber amar la decisión personal de cada una de de cada uno de los seres ¿no? antes yo no estoy por ejemplo soy pro-amorto ¿sí? pero respeto aquellos que tienen otro tipo de pensamiento otro tipo de difusión de ideas como sociedad nos falta y a veces también a mí me falta convivir con una tolerancia y crear más estos vínculos que es del amor no es un amor de género sino es un amor de esencia que es el amor propio la persona por esencia muchas veces veo que por ahí se habla de lo que lo que dice la iglesia lo que dice que realmente eso para mí ya pasó una persona me dijo vos pensás que aquel que te ha creado va a hacer diferencia porque tenés una amiga trans o tenés un amigo o tenés un pansexual y realmente ha sido una luz para mí y decir no porque todos somos seres de una misma comunidad cada uno tiene su diferencia y su rol importante lo que decía y que espero que alguna vez se dé no de poder ocupar algún lugar ya sea político dentro de donde se cuecen las leyes para que esto pueda ser más este más vivido no como una imposición sino como parte de la vida misma me parece muy importante lo que todas están exponiendo se acuerdan la que han estudiado psicología que antes se ponía como estaba la homosexualidad como una enfermedad dentro del diccionario de psicología no sé si estoy errado en ese sentido se ha sacado creo que se ha ido dando pasos pequeños pasos desde 1969 que creo que ha sido la primera marcha de la comunidad LGB después fue LGBTQ más y se irá sumando por supuesto los aliento y espero que nos sigan formando ustedes a a poder este amar a más que todo no la genitalidad sino la persona misma que es el valor hay artistas realmente que son formidables y que después con los años nos enteramos que eran homosexuales o lesbianas pero es como yo cuando enseño historia le digo a los alumnos no seamos anacrónicos amemos la historia para no volver a cometer los errores y no herir a las personas eso simplemente disculpen si he sido un poco larguero pero he tratado de recibir gracias gracias Gabo por tus comentarios y por contarnos tu experiencia ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? yo no veo Belen a ver si vos me ayudás Belen no veo preguntas en el chat por las dudas que se me haya pasado alguna no 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 hay preguntas ¿no hay Debbie? bueno si no hay otra pregunta más capaz nos podemos tomar un minutito ese Romy Belen si quieren decir algo para terminar en un minuto yo agregar por ahí no en términos de discrepar ni de discutir pero agregar porque también hay algo de la producción cultural que muchas veces vacía el sentido de golpe todos somos feministas nadie ejerce el feminismo o terminamos en en ideas vacías como muchas veces sucede con el nadie menos digo yo coincido con Gabo todos todas llegamos a la categoría de personas y debemos pensarnos y actuar desde el marco de los derechos humanos y las garantías que tenemos pero apreciando y poniendo en valor nuestra singularidad y nuestra diversidad digo creo que el ejercicio no es igualarnos a todos es realmente pensar una cultura que dé cuenta de esas diferencias que tenemos que tenemos las personas trans las personas cis las personas hetero las personas no hetero les monógames les no monógames digo y podríamos seguir hablando como las personas racializadas migrantes bueno todos los ejemplos que trajimos a la mesa para mí no es subsumirnos e invisibilizarnos de nuevo en una categoría universal de persona sino admitirnos comunitariamente y pensarnos comunitariamente desde esa diversidad y esa diversidad que lo que deseo estemos tendiendo es a que se jerarquice o sea a que pierda la jerarquía a que deje de tener más valor ser heterosexual que no serlo a que deje de tener más valor ser blanco que no serlo me parece que la atención va más por ahí por apostar a nuestras diferencias sin borrarnos sin volver a caer en la idea de el ser universal y esto lo digo porque muchas veces nos invitan a las personas trans a mesas y cosas a participar y pareciera que lo que dijo la persona trans que escuché en ese zoom es lo universal de lo que piensan todas las personas trans bueno no les traigo una novedad también discrepamos entre nosotres también tenemos diferencias políticas entre nosotres y en nuestras maneras de construir y hacer vida con otros entonces creo que es más recuperar esa diversidad en términos positivos ponerla en valor en términos positivos que perdernos en un universal de todos somos personas eso desde ya todos somos personas nada como para seguir pensándonos gracias como dice Virginia ahí en el chat va a ser roto Romy ¿querés un minutito más para terminar de circular la palabra? estás muteada Romy la gran frase de estas épocas ahí está también como para resumir entender que estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de compromiso social estamos hablando de un diagnóstico de la realidad que estamos viviendo y de unas causales ¿no? de la realidad que estamos viviendo que básicamente tienen que ver con las desigualdades entonces ¿cómo hacemos desde nosotros como productores de cultura entendiendo la cultura como algo vivo ya sea de contenidos o de vínculos ¿sí? de sueños de imaginarios ¿sí? el poder que tiene la cultura y los y las creativos para trabajar los imaginarios ¿no? y transformar la realidad que vivimos ¿sí? entonces creo que existen legislaciones a nivel nacional ¿sí? que ahí en el trabajito pueden ver Belén Marcela han hecho investigaciones súper importantes como para que vean legislaciones nacionales que nos lo indican nos lo facilitan hasta incluso han allanado el escenario existen en nuestro país movimientos colectivas grupos redes cooperativas ¿sí? organizaciones efímeras temporales históricas que están trabajando en el tema de reconfigurar estos vínculos que se basan en un poder que se mantiene porque le quita a los demás o extrae de los demás ¿sí? y especialmente con unas personas que también ya podemos ver que dentro de toda la humanidad esas personas ya hay estudios que así nos dicen ¿sí? de Naciones Unidas también tienen ahí en la presentación tienen también como para ver investigar observar ya hay datos sobre eso de que existe dentro de toda la humanidad una comunidad conformada por mujeres y disidencias que hablamos comunidades de diversos géneros digo indígenas afroesas que están reclamando por su lugar su lugar que merecen históricamente y que un cierto poder lo ha denegado desde la que la humanidad existe ¿no? entonces el campo está allanado ahora es bueno nosotros asumir qué queremos hacer con eso desde el campo cultural nada más gracias Romy qué bueno me parece esa frase ¿no? bueno la info la tenemos o estamos intentando tenerla ahora ¿qué hacemos con eso? Melu ¿querés agregar algo más y cerrar la mesa? yo hablé recién cerra vos si querés bueno nada ha sido un placer yo me quedo con todo lo que fue saliendo pero me quedo mucho con esto que dijiste Romy me parece una muy buena frase para cerrar ¿no? bueno la información nos la vamos compartiendo entre todos es lo que vamos pudiendo es lo que vamos transitando de mejor manera como decía Belu me equivoco bueno nos pasa a todos ese no es el miedo ni es el peligro ni por ahí no pasa creo que justamente es manejarnos en esa incomodidad de la repregunta permanente ¿no? lo que nos hace esto bueno la info la tenemos ¿qué hacemos con eso? es una decisión y con eso les dejamos así que bueno agradecerles un montón el espacio Teddy gracias por los minutos que nos regalaste no por favor muchas gracias a ustedes a todos que nos están acá y bueno espero que haya salido para esto también de poner en jaque todas las prácticas que estamos seguiendo también dentro de mi casa no quedarnos en la modalidad porque si nos quedamos ahí es porque algo mal les va a pasar por su tiempo vamos a estar cuestionando todo y con hacer lo que de hecho por ahí con el tema de las elecciones por ahí el problema no son las elecciones si no tienes por así decirlo tienes abre el nombre de también está muy bueno esto de las tradiciones y los tragos no solo estamos para hablar de identidad o de hermanos podemos hablar de cine de fotografía de matemática de física de lo que cuesta no caer de vuelta en los estereotipos una clave no solamente puede hablar de identidad o de la dirección de matemática estamos cayendo de vuelta al matemático dentro de otras cuestiones así que muchísimas gracias gracias gente gracias a todas quienes estuvieron ahí del otro lado a a los panelistas Tevi Natalia Aldana toda la dirección de innovación cultural a Luis que estuvo ahí apoyando que es congreso la Rioja pero es Luis hay personas detrás de los nombres y bueno gracias y la seguimos